Te pones sabrosa Cuando yo bailo contigo 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 Mírala que linda viene Mírala que linda va Carlota Que pelota Con su pelota Pelotera Óyeme que ahora que estamos en pelota Carlota Tú no te quedes a juega Que pelota Pelotera Cada vez que te veo caminar La bola se va Que por encima es la verja Que pelota Pelotera Maño que está tocando las bailas Y el sonero es Germán Monivera Que pelota Ay Carlota Pelotera Bueno y ahora Le toca Andy González Y a Willy Rodríguez A dúo Vivo, vivo 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, que libre ya se va. Se acabó lo que se daba. Oye, libre ya se va. Ah, que libre ya se va. Ah, que libre ya se va. Chao. No, no, no. 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 No, no.